Música Bueno, estamos con José Luis, la eminencia de Kingston y José Luis nos va a contar todo lo que podemos ver aquí en Argentina Game Show La verdad que lo podemos ver es mucha gente una gran fiesta, la alegría de la gente, del reencuentro Había como ganas de volver a abrazar Se nota, digamos, esas ganas de estar juntos se nota en las marcas, en las empresas los que trajimos nuestros stand, las arenas, los torneos la gente sentándose a ver en el suelo, a ver los torneos en vivo todo, las empresas que arman los stand Hay ganas de abrazar Como que había ganas, había ganas de por fin decir un desahogo, digamos y de volver a dar, por qué no, tecnología ¿Qué tenemos de nuevo este año? Este año ha sido tremendo Vamos, todo, vendeme todo Ya lo compré igual, pero vendeme todo Ya tenés todo No, no tengo todo, pero algo más Ok, dime qué te falta Dale, arreglámoslo Kingston este año ha tenido un año fantástico Hemos cerrado un año de facturación récord para la compañía en Argentina y estamos llenos de nuevos productos, digamos O sea, tenemos nuevos SSDs de máxima performance como el KC3000, Kingston Fury Renegade que es nuestra unidad, digamos, para PS5 la que recomendamos para PS5 Saludó ahí el muchacho con la moto Tenemos nuevas memorias de DR5 Por fin llegó después de mucho tiempo de espera y estamos en plena introducción de esta nueva tecnología Así que estamos haciendo eventos, streaming y todo para comunicar todas las novedades Por ejemplo, NB1, que es un SSD de gama baja, accesible pero que está haciendo una revolución porque por primera vez estamos teniendo tecnología NVMe al mismo precio que SATA O sea, un SSD veloz, pero accesible al mismo tiempo Eso es algo que también es nuevo para este año y está creciendo a un ritmo vertiginoso Amigos, si ustedes están con su disco Es porque a mí me carga 3 segundos después que mi amigo Es por eso Las nuevas unidades M2 ¿Entramos? ¿Tocamos todas las memorias, todos los discos sólidos? Vamos, vení que te mato En pandemia La gente gastó su dinero en esas cositas ricas, todos los discos sólidos para levantar su PC Mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!